Yo no recuerdo cómo fue, si me buscaste o te busqué, si me encontraste o te encontré, se me olvidó, si me llamaste o te llamé, si me miraste o te miré, si sonreí o sonríe, ¿qué importa? Si era de mi verano o era tarde, si hacía frío o si lucía el sol. Yo solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó. Y una locura que no dejó una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Yo no recuerdo cómo fue, si tú me amaste o yo te amé, si te marchaste o me marché, se me olvidó, si me dejaste o te dejé, si me perdiste o te perdí, si me olvidaste o te olvidé. ¿Qué importa si era de mi verano o en otoño, si era en un barra o en una playa o en un sol? Yo solo recuerdo que lo nuestro fue una locura. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó. Una locura que solo floreció una huella en mi camino, que se quedó en el aire sin destino y que al pasar el tiempo la borró. Una locura que solo floreció una primavera, que no pasó de ser una aventura. Y el viento del verano marchitó. ¿Dónde estarás? ¿Dónde? ¿Dónde estarás? Gracias por ver el video